Cuando tuve un accidente en el trabajo, anduve buscando abogados, los abogados y llamé a Domingo García. Cuando Belén Velázquez se cayó en el trabajo, nadie le quiso ayudar, ni la compañía, ni los abogados que vio primero, hasta que vino con el negocio de papel. Nosotros luchamos y peleamos por él. Yo recomiendo a Domingo García, él ganó mi caso. Le ganamos a Belén Velázquez compensación por vida, no porque teníamos un martillo o porque teníamos un vaso fuerte, lo ganamos por experiencia. Llame hoy a nuestra oficina y vamos a ganar su caso. Gracias.